El negro, el negro, vela su mazorca 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 ¡Tep! Soy Miguel Borre de la Cota, como siempre, saludándole Oiga, reciban un saludo muy cordial Oiga, para todos Las maestras de todo el universo Menos las oaxaqueñas Que son muy huevonas Ah, la verga, no Si, 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 para todas, también las oaxaqueñas Son huevos, si, tienen su corazoncito Las pinches, nada más lo que no me gusta De Oaxaca, es que las pinches Maestras y maestros se aparean Entre ellos, o sea No, va, mi, no, eso no está bien Eso no es de Dios, eso no es de Dios Porque ya no, ya, luego ya no agarran Un culito de maestra, no, no, no Alguna, alguna, entre Un milloncita buena, cita buena, tiene un buen Culito, pero bueno Ah, su pinche madre, desde que están estudiando La normal de maestro Dice, es bonito la normal de maestro Porque ahí les enseñan a hacer Puerba de recadas Bombas molotov Las marchas Los plantones Cómo echar la hueva O sea Cosas muy interesantes Si usted viera ahí No, por eso no, no, no No permiten entrar a filmar Allá en la escuela de maestros Y entonces ahí están las pinches viejas Y luego se le acercan los pinches cabrones Los que están estudiando para maestros Y luego a cojérselas Y luego ya también pinche facilota Cogen desde que están estudiando Cogen cuando van a hacer sus prácticas Cogen en los plantones Cogen en las marchas En todos lados están cogiendo Se casan y siguen cogiendo con otro maestro A huevos, sí Pero entro puro maestro pues O sea Sus amantes son maestros Y también su marido es maestro O sea Todo es puro maestro Puta verga No Está mal eso Está mal Sí, sí, sí Porque luego se quejan Ay, que los líderes Que de los líderes de los maestros No resuelven nada Pues cómo van a resolver Un líder de maestro ¿Quién es? Su maestro Puta verga O si ustedes cogen entre maestros ¿Qué va a salir? Pues su maestrito Puta verga Pues ya ven Cómo va a mejorar la raza Chingada madre Sí Por lo menos Métanse Denle el culito a un comediante Va a salir un maestro Con sonriente Ah, su pinche madre No Sí, sí Está cabrón Está cabrón Eso 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 no está bien Eso no está bien Que entre maestros Se estén ahí De por sí Miren Son huevones Miren Son huevones Y luego los de Oaxaca Puta madre No quieren hacer examen Puta madre O sea Huevones Y todavía burros Puta O sea ¿A qué lado vamos a llegar? Si se siguen cruzando Entre maestros y maestras Está mal Está mal Porque sus hijos Miren Van a salir mal 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 Tan mal Que van a salir Sus hijos Que pueden llegar A ser ministros De la suprema corte Diputados Senadores O lo peor Un presidente De la república El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca Pela su mazorca Ay, y en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes Tres grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Ay, ay, ay Amén